Les damos la bienvenida a este acto de inauguración de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Rufino. Preside este acto el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti. Lo acompañan el señor intendente de la ciudad, Gustavo Dehesa, el señor ministro de Gobierno y Reforma del Estado, doctor Rubén Galassi, el señor ministro de Seguridad, doctor Raúl Lamberto, el señor senador provincial para el Departamento General López, doctor Lisandro Enrico, el señor diputado provincial arquitecto Darío Macioli, el representante del Nodo 5 Venado Tuerto, señor Oscar Pieroni, el secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe, área de la que depende el Promudi, licenciado Gonzalo Saglione, la vicepresidenta de Aguas Santa Fecinas, Sociedad Anónima, Marisa Motura, señores concejales, el director del Promudi, contador público nacional, Juan Maspons, el subdirector del Promudi, arquitecto Raúl Bacuo, autoridades provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias y medios de comunicación, vecinos, señoras y señores. Para dar inicio a este acto inaugural que hoy nos convoca, los invitamos a entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 ¡Venid el grito de ronas cadenas, ven el trono a la pobre igualdad! ¡Vinchará su trono divino y gloria, las provincias obvias de Jesús! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cabe destacar que el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene en curso inversiones cercanas a los 20 millones de pesos para mejorar la provisión de los servicios de aguas potables y de saneamiento en la ciudad de Rufino a través de la empresa prestadora Aguas Santa Fecina Sociedad Anónima. A continuación, el señor Intendente de la Ciudad, doctor Gustavo Dehesa, hará entrega al señor Gobernador del decreto número 103 del año 2012 que lo declara huésped de honor de la ciudad de Rufino. También nos dice aquí el señor Intendente, se hace entrega del escudo de la ciudad de Rufino. Continuamos con el acto y es el momento de las palabras. Primeramente lo va a hacer la vicepresidenta de Aguas Santa Fecina Sociedad Anónima, la señora Marisa Motura. Buenas tardes, señor Gobernador, demás autoridades presentes. En representación de Aguas Santa Fecina, empresa provincial dedicada al saneamiento, quiero transmitirle nuestra más sincera satisfacción por lo que estamos realizando el día de hoy, la inauguración de esta planta de tratamiento de líquidos cloacales. Esta planta empezamos a trabajar en su concreción allá por el 2009, mediante la búsqueda de financiamiento para ejecutarla, y a lo largo de 12 meses se trabajó arduamente para que esto se concretara. Se trata de lagunas de tratamiento, el sistema comienza en la estación de bombeo, les hago una rápida descripción, después si quieren lo recorremos. El sistema comienza en la estación de bombeo, donde se compraron bombas nuevas, a partir de allí se pasa a una cámara, de allí a un desarenador, y de ese desarenador a las dos líneas de tratamiento, que son dos lagunas de 200 metros por 125, una, y la siguiente de 125 por 120 metros. Luego, a la salida de las mismas, se pasa a una cámara de contacto, que es la estructura que tenemos aquí detrás, donde se produce la cloración de los líquidos, que finalmente se vuelcan en el curso receptor. Realmente esta obra es de un alto impacto en lo que hace a la calidad, al medio ambiente, y a la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Rufino. El monto de la misma es de más de 13 millones de pesos, lo que nos da una idea de la magnitud y del esfuerzo que significa poder llevar adelante estas obras. En la ciudad de Rufino, realmente hemos trabajado en forma continua durante estos cuatro años, y hemos invertido, en la provincia a través de ASA, por supuesto, en más de 20 millones de pesos en obras. Me permito mencionarles algunas de ellas, una muy próxima a inaugurarse, como es la planta de osmosis inversa, que va a mejorar la calidad de agua de todos los habitantes de la localidad de Rufino. También se han invertido en la renovación y o extensión de las redes de agua de 2.500 metros de cañerías, de 5.600 metros de cañerías, ya sea renovación o ampliación de red de desagües cloacales, la renovación de toda la flota de los vehículos utilitarios de la empresa, y un sinnúmero también de otras series de intervenciones. Debo destacar que siempre hemos trabajado muy en conjunto con la municipalidad, tanto en la gestión anterior como en la actual, lo cual contribuye siempre a mejorar el servicio. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hemos escuchado la palabra de la vicepresidenta de Aguas Amartesina Sociolata Anónima, la señora Marisa Montura. Ahora, presentamos el mensaje del señor gobernador, doctor Antonio Bonfatti. Rompemos el protocolo entonces, establecido, y dejamos hablar al anfitrión, al dueño de casa, en lo institucional, el doctor Gustavo Dehesa. Bueno, muchísimas gracias, señor gobernador. De bienvenido a nuestra ciudad, destacar que es la segunda visita que hace aquí a la querida ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe, es la segunda oportunidad que nos visita. Señores ministros, Galazzi, Lamberto, señor senador provincial, el señor diputado provincial, Darío Macioli, funcionarios del gobierno provincial, del ejecutivo municipal, concejales, señor presidente del honorable consejo de ante, doctor Horacio Traini, bueno, a todos, darles la bienvenida a nuestra ciudad, darles la bienvenida también a los medios de comunicación de la zona. Y son momentos especiales esto, ¿no? Porque son realizaciones, son hechos. Y generalmente, en estos momentos donde se materializan las cosas, los proyectos, las obras, hay mucha gente que se ha involucrado en todo esto. Y quiero destacar fundamentalmente a todos los empleados de ASA, al señor Marcelo Ferrar, a todos los empleados. Hay una participación muy fuerte del sector privado, junto con el sector público, a la empresa que estuvo desarrollando la obra, al priorizar también mano de obra local, es muy importante para nosotros cuando se hacen obras en nuestra ciudad, que se priorice la mano de obra local, por eso es muy importante. Y quiero destacar, permítame, señor gobernador, también a funcionarios de la empresa, como es el caso de Cristian Latino, que lo tuvimos de gerente de nuestra ciudad, y que hoy está desarrollando un cargo más importante, a Jorge Núñez, a toda la gente del directorio, por tener en cuenta el sur santafesino. Realmente, cuando nosotros nos sentimos acompañados con los funcionarios, podemos proyectar cosas, materializarlas, y por supuesto que tenemos nuevos desafíos, señor gobernador. Hoy a la mañana estuve con los concejales, y estuvimos charlando con todos los concejales, de los desafíos que tenemos hacia adelante como rufinenses, y quiero transmitirles que hay una agenda en común, que hay una agenda en común para nuestra ciudad, desde el respeto ideológico de cada uno de nosotros, que tenemos temas en común, como es el tema del gasoducto del sur de Santa Fe, esto se viene trabajando con la región centro, Córdoba-Santa Fe, Santa Fe-Córdoba, que tenemos también una agenda en común con el tema vivienda, por las necesidades que tiene nuestra ciudad, que en el tema seguridad estamos comprometidos todos, usted como autoridad máxima de la provincia, nosotros acá a nivel local, es un compromiso de todos, le doy la presencia del ministro acá en nuestra ciudad, entonces todo esto nos da un marco donde el Estado provincial, el Estado municipal, trabaja en forma conjunta. Lo vi por ahí también al director de la Escuela Agrotécnica 335, decirle que en su primera visita, cuando estábamos allí en el aeroclub, usted me dijo, coordine con la ministra de Educación, coordinamos con la ministra de Educación, nos reunimos en Santa Fe, después se hizo una reunión en Rosario, y ya la reformulación del proyecto para el llamado a licitación de la Escuela Agrotécnica 335 ya está en camino. Y ahora nos toca la gestión a nivel nacional, y la vamos a hacer junto. Yo creo que la forma de trabajar es trabajar en forma junta. Los estados provinciales, nacionales, municipales, las instituciones intermedias, seguramente acá hay muchos vecinos que representan las instituciones, que algún pedido le van a hacer para la comunidad, y lo vamos a estar acompañando. Así que bueno, decirle gracias, gracias por estar en el sur de Santa Fe, por estar en menos de un año en dos oportunidades, y nos sentimos acompañados con el gobierno provincial, y en estos proyectos que tenemos queremos trabajarlos juntos. De la misma forma que hoy se materializa esto, que son las lagunas que nos van a proyectar también en el tiempo. Esto permite que el desarrollo urbanístico rufino tenga una proyección en el tiempo. Y que aquí muy cerca, a 10 kilómetros de este lugar, hace muchos años atrás, teníamos una laguna, donde había pesca, donde se hacían deportes recreativos, y lo perdimos. Y ahora lo pensamos recuperar. Así que eso también para la ciudad, ese espacio recreativo fue reserva natural, declarada también por el gobierno provincial, por la legislatura, queremos recuperarla. Y estas obras de saneamiento, como lo decía la ingeniera, de saneamiento ambiental, van a permitir materializar también ese sueño de volver a recuperar un espacio de esparcimiento como teníamos que era la Laguna de la Salada. Bueno, nuevamente, muchas gracias, señor Gobernador, y a todos los presentes. Así escuchamos la palabra del señor Intendente Municipal de Rufino, doctor Gustavo Deguiz. Ahora sí, vamos a estar receptando el mensaje del señor Gobernador, doctor Antonio Bonfatti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, a todas. Señor Intendente, señores legisladores provinciales, municipales, ministros, autoridades, fuerzas representativas de las distintas instituciones de la ciudad de Rufino. Para nosotros es una alegría muy grande estar nuevamente acá. Recordamos así como si fuera ayer, el día que abrimos los sobres, para esta obra tan importante, que es una obra de saneamiento, que todos sabemos lo que significan los servicios de cloaca para la salud. Probablemente que quisiéramos que esto pudiera llevarlo a toda la provincia de Santa Fe, saldar definitivamente esa deuda social que se tiene con muchos habitantes de la provincia, que no tienen agua potable de calidad o que le faltan servicios de salud. Pero estamos en un camino en donde estas cosas están programadas, así como tantas otras que están en marcha o con proyectos. Venimos recién de una reunión como nos propusimos el día que asumimos, de hacer 12 reuniones anuales entre los gabinetes provinciales y de las municipalidades cabeceres de cada uno de las cinco regiones. Venimos de Venado Tuerto, estuvimos con el Intendente, con todo su gabinete, abordando la problemática de Venado y de la región. Estuvimos tocando precisamente el tema del gas, del diámetro de los ductos, de los caños que tenemos que llegar a un acuerdo con Córdoba para incrementar su caudal. Estuvimos abordando el tema de educación, el tema de la seguridad, o la inseguridad, o de la violencia, que lamentablemente tenemos un incremento en todo el país. Yo diría toda América Latina, o por qué no en el mundo, de una sociedad que no encuentra por allí los rumbos, o que ha perdido tal vez el rumbo. Pero que si nos encuentra trabajando juntos, estamos convencidos que tenemos salidas. Me refiero no solamente a la participación del Estado, sino también de la sociedad en su conjunto, de la familia, de tener valores, de educar a nuestros hijos en casa, respetando al otro. Porque tal vez de eso se trate. De que si tenemos algún diferendo, no podemos agarrarnos a trompada y menos con un arma en la mano. Tenemos que resolverlo charlando, dialogando entre los argentinos. Yo creo que esta es tal vez la apuesta más fuerte que tenemos. Y hacemos también repaso a algunas de las actividades que estamos desarrollando. Estuvo por acá hace poco el Ministro de Aguas, hoy está de viaje, por eso las disculpas, viendo la evolución que están teniendo las obras del gobierno en la Laguna La Picaza. Bueno, la planta de hombro se inversa. El Hospital de Alta Complejidad de Emergencia de Venado Tuerto, que es para toda la región. En pocos días, 45 días, ya comienza la segunda etapa. Otros 20 millones de pesos. Centro de Atención Primaria de la Salud. Escuelas. Nos tienen que encontrar juntos también, reclamando por la Ruta 33, por la Autovía de la 33, haciéndolo con mucho respeto, digamos. Pero, en definitiva, tenemos que hacer que lo antes posible esta ruta se transforme en autovía. Y, como reflexión, lo que decía el Intendente al final. La gente vota un día domingo, el día lunes, los problemas son comunes a todos. Estos gobiernos municipales, provinciales y nacionales tenemos que trabajar estas cosas. Los proyectos requieren de recursos. Nosotros por eso agradecemos la enorme responsabilidad que asumieron los legisladores, tanto del oficialismo, pero fundamentalmente de la oposición, que son mayoría en la provincia, para poder tener una reforma tributaria que nos permita llevar adelante tantas obras que nos demandan a lo largo y a lo largo de la provincia que son necesarias. Así que nuestro compromiso es de seguir convocándonos, de seguir sumando, de seguir dialogando, de poner los problemas, como siempre decimos, arriba de la mesa y tomarnos los santafesinos de los brazos o de las manos, porque si nos encuentran trabajando juntos, Santa Fe tiene un futuro enorme. A eso los convocamos. Muchísimas gracias. Así escuchábamos la palabra del señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonpacchi. Vamos a invitar ahora a las autoridades presentes a realizar el tradicional corte de cinta, al que también se va a convocar a un obrero de la planta que ahí viene siendo acompañado, para dejar inauguradas formalmente estas flamantes instalaciones. De este modo, señoras y señores, se ha procedido a realizar el clásico corte de cintas que deja inauguradas formalmente las instalaciones de esta planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Rufino. Vamos de esta manera por finalizado este acto, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes e invitándolos a recorrer precisamente el predio con todas las instalaciones aquí hoy presentadas e inauguradas. Muchísimas gracias a todos. Adelante, a recorrer el predio. Buenas tardes. A nosotros nos afecta, es el tema del gasoducto, un problema, de alguna forma se está buscando alguna solución que sería el corte, pero dado que hay un proyecto de Santa Fe que viene un poco lento, ¿cuál es un poco la idea suya? ¿Qué es lo que se ha charlado? ¿Y si es posible integrar a Rufino? Sí, por supuesto. Si nosotros logramos generación completa del gasoducto del barrito argentino, no estaríamos ya con la resolución del impido, pero bueno, hay que esperar. Mientras tanto, si no, hemos charlado, yo en el mes de enero estuve en Córdoba charlando con el gobernador de la Sota para hablar, si podemos engancharnos en la licitación que ellos tenían, incrementar un 20% y fundamentalmente adquisitar el diámetro de los tubos para poder acceder desde varias localidades de Inítrofes a Córdoba por el gasoducto, no solamente en la región sur, también en el centro oeste de la provincia. Así que estamos con más gente en mente los equipos técnicos charlando y viendo esta viabilidad. Uno de los problemas más graves que tenemos en Rufino es como en otras localidades y ciudades el tema de la inseguridad. En Rufino se está esperando poder realizar un comando. hoy creo que finalizaron los cursos de Santa Fe. Sí, comando empieza el mes de octubre, yo me olvidé de informarlo pero me olvidé de su pregunta. Así como hemos incorporado 35 efectivos en el mes de marzo, ahora enviamos 35 efectivos más para el departamento General López más alguna gente para la brigada. O sea que vamos a seguir incorporando efectivos por eso. ¿Hay posibilidades de hacer más viviendas en el sur de Santa Fe? Todas las posibilidades tienen que ver con el suelo propio, tener tierra, si el intendente tiene posibilidad de tener tierra o algún privado que pueda ser parte de algún loteo, nosotros estamos con distintas posibilidades de convenios con los intendentes y presidentes. Volviendo al tema de seguridad, el sistema de cámaras de vigilancia en toda la provincia ¿se va a extender más allá de las dos principales ciudades? Sí, lo hemos dicho. Nosotros empezamos por las dos realidades más complejas que tenemos. Pero seguimos avanzando así como hicimos los de siglo XIX que empezó también por las dos demás ciudades y se está extendiendo prácticamente al 80% de la geografía provincial. Gobernador, la última de mi parte. El intendente municipal de Rocino le ha hecho una solicitud hace un tiempo atrás para poder ampliar el parque industrial. ¿Cómo está la situación? Ya está acordado, hay que encontrar únicamente el mecanismo legal para poder transferir el dinero. Gobernador, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, criticó la reforma fiscal en Santa Fe y dijo que el socialismo era funcional al gobierno nacional en Santa Fe. La reforma tributaria es una reforma que tiene que ver con poner actualización de los que pagan los tributos de los prédios rurales. Es insignificante la provincia de Santa Fe reconocido por el señor Eduardo Buzzi en el gobierno que tuvo conmigo. 11 pesos de tornero por hectárea. Nos decían ellos que pagan más de patente automotor que de lo que se paga de impuestos inmobiliarios. Nos parece irrisorio esa cifra teniendo en cuenta que con qué plata haríamos estos tratamientos de líquidos placales en Rufino si no hay mayores ingresos en los Estados provinciales. Un breve concepto de lo que fue la marcha en todo el país en jueves, inclusive en Santa Fe. Hay gente que tiene en democracia la posibilidad de expresarse y cada cual respeta lo que cada ciudadano decida en el marco de la institución. ¿Considera que fue para todos o exclusivamente para el gobierno nacional? Todos tenemos que hacer los cargos de absolutamente todo lo que ocurre en el país por acción o por omisión. Somos todos argentinos y todos tenemos paz. Entonces, cada cual tiene su responsabilidad. Muchas gracias. La palabra del gobernador. Bueno, con Evojati que comienza el recorrido de las plantas de exploración acompañado por el gerente del distrito de la ciudad. No hay boca, no hay boca. gracias. 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 Vamos a Menábal, hacemos la actividad y cuando antes de llegar vamos para la planta Azul. ¿La pista no está ahí en la misma planta? Sí. Y la pista de ahí es de donde inauguramos. Listo, perfecto. Chao, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.